El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, dijo este jueves que el gobierno mexicano se comunicará formalmente este día con las autoridades de los Estados Unidos para rechazar las declaraciones del presidente Donald Trump, quien llamó animales a los inmigrantes indocumentados. Es una declaración grave que el gobierno de México le parece absolutamente inaceptable, y es así, lo habremos de comunicar formalmente al gobierno de los Estados Unidos por los canales diplomáticos, indicó el canciller. Luego de varios días de fuertes movimientos volátiles, el peso logra revertir esa tendencia negativa a regresar una apreciación de 1.025% a media jornada de este miércoles, debido a que los participantes del mercado se encuentran en espera de la noticia de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tipo de cambio, peso dólar, cotiza en un precio de 19.6785 pesos, en negociación al mayoreo frente a las últimas operaciones de la sesión anterior y 19.7270 pesos por billete verde. Resulta una ganancia de 4.85 centavos. El volcán Kilauea en Hawái sufrió este jueves una erupción explosiva, que arrojó una enorme columna de cenizas al aire. Según tweets del Servicio Geológico de los Estados Unidos, se espera que esta poderosa explosión arroje grandes cantidades de ceniza volcánica y humo al cráter de Kilauea, en la isla grande de Hawái. Efectivos de Guardia Nacional Bolivariana han irrumpido este jueves en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en Caracas, el edificio conocido como el Helicoide, para tratar de sofocar el motín que protagonizan desde este miércoles presos políticos de Venezuela, en protesta por las torturas y malos tratos que reciben. La revuelta se mantiene este jueves y han pedido la intervención de la Iglesia Católica y otros organismos.